Yo, hijo del monte, una vez más, acá comenzando de nuevo Una nueva manera de mirar, una manera nueva de razonar Y van, mis palabras estallan Soledad Entre tanta gente veo tanto, canto, me levanto Y entre tantos no sé cómo aguanto ¿Quién te diría lo que no sabrías? ¿Quién te pondría donde no estarías? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el andar? Ilusiones se desvanecen y otras aparecen Oscurecen y luego amanecen Una eterna lucha entre muchas salidas Duelen las heridas, pero las juro con saliva Expresiones, tentaciones y emociones Todas mis canciones desde misiones Mírate cómo lo vas a hacer Mírame cómo lo quieres ver Mírate cómo lo vas a hacer Mírame cómo lo quieres ver Un mundo oscuro, diámbulo con disimulo Dando vida, transmitiendo alegría Flotando como una pluma en el viento Hace tanto tiempo que este sentimiento Lo llevo dentro, sé que no estás contento No vives por dentro, es cierto Que muchos se pierden en este desierto En el que vivimos, aprendimos, decidimos Si los corregimos, no los exigimos Dimos lo que pudimos Cuando el final se anunciaba La realidad, mezclaba y se amoldaba Entre excusas y huevadas Niñas abandonadas Compradas, esclavizadas por un don maligno Su destino cambiaba y no se hacía digno Esclavitud, pobreza Esconde la virtud Bajo la mesa Felicidad, engaño Adversidad en el rebaño Año, año, peldaño, apeldaño Yo no soy quien hace daño Qué extraño Confuso detrás de un abuso de palabras Reconocidas por el bien y el afán De dar a los que dan el pan de cada día Hambre y sed de justicia Al que no aprovecha la vida Es estrecha la salida Como la sospecha de una diva Siempre para arriba Cannabisativa Es estrecha la salida Como la sospecha de una diva Siempre para arriba Cannabisativa Yo, mírate Cómo lo vas a hacer Mírame Cómo lo quieres ver Mírate Cómo lo vas a hacer Mírame Cómo lo quieres ver En un mundo oscuro Diámbulo con disimulo Dando vida Transmitiendo alegría Flotando como una pluma en el viento Hace tanto tiempo Que este sentimiento lo llevo dentro Sé que no estás contento No vives por dentro Es cierto que muchos Se pierden en este desierto De fantasías Papá Yes sir Hammer down Anonymous on the beat So tragic Still city It ain't about your fame Or your chain Or your rap name My game's so heavy It's to blame for my back pain I love the game I'll never change Like my last name No faith I wouldn't pray On a bad day Trouble in the hammer I'm quick to bring my pen out These kids act like chicks Now there's trouble At the hen house Heard bitch You weren't less than wordless You heard this You ain't even worth it Your whole city's hurt Fuck the world I'm picking at these little balls The industry's whack Multiplying all these little clones I'ma let my wolf out Blow down your brittle home Headlock Put your rap bitches In the figure four So what you waiting for Your time's running out You'd be rich if you got paid Just to run your mouth Well people know by now What stugs is all about You slapping bitches Eating chickens Like I'm from the south All you hipsters and jerks Can get lost I ain't got time For this shit talk There's not one diamond In my wristwatch Cause I'm so tragic All you hipsters and jerks Can get lost I ain't got time For this shit talk There's not one diamond In my wristwatch Cause I'm so tragic I'm off the burger The way I pass through pressure I ain't got a 44 For a platinum record I leave them shaking Like Catherine Hepburn Cause I am the natural Call me Robert Redford So fuck your Beamer Benza bent me And fuck the labels Never seen them represent me They live in large And they eating every penny Then they sucking all this dry And just leave them When they empty Independent is the way That we move now Still don't give a fuck If you think that I'm too loud I'm an emcee Let me show you what I do now I move crowds Tear gas in a blue cloud Yeah I'll leave them Wishing that They never met that crazy Cracker in a fitted cap No way That just isn't right I'm on stage White feeder isn't fitting right All you hipsters and jerks Can get lost I ain't got time For the shit talk There's not one diamond In my wristwatch Cause I'm so Tragically hip hop All you hipsters and jerks Can get lost I ain't got time For the shit talk There's not one diamond In my wristwatch Cause I'm so Tragically hip hop A-ok A-ok A-k A-ok A-ah A-ok A- Naval A-ienda A- qualified A-A A- Ой Gracias por ver el video.